Hola, Luisa Verde, un gusto poder tenerte en este espacio en Interview y platicar contigo además acerca de este movimiento tan importante que está habiendo en el mundo, que es el Body Positive. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy emocionada de que se hable más de esto. Les platico un poquito, vamos conociéndola, pero muchos ya la siguen, porque además es una influencer muy destacada en internet, en TikTok, en Instagram. Ella es escritora de un libro padrísimo que, pues bueno, nos está ayudando a abrir la mente, a abrir los ojos y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Platícame de esto, Luisa, por favor. Bueno, este es mi bebé. Gorda no es un insulto, es un libro que es una novela juvenil que narra la historia de una adolescente de los 14 a los 17 años más o menos, y cómo ella va trabajando en torno a esto que es la imagen del cuerpo y a sentirse cómoda con ella misma y aprender a lidiar con todos los comentarios que hay en el exterior, ¿no? De su familia, de sus compañeros, de la gente en las tiendas y de todo esto que la va atacando durante todo su crecimiento y vamos a ir metiéndonos en su mente cómo se va sintiendo y qué herramientas va encontrando ella para trabajar con eso. Este libro ya se encuentra de manera física en tiendas a través del sello de Tengo un Random House y pues además también está de manera digital y ha ayudado a muchas personas, por eso es que me he dado cuenta y quería yo platicar con Luisa, ha ayudado a las personas a entender de manera distinta y de manera positiva a su propio cuerpo, a que no las tallas deben ser las mismas para todas las personas. ¿Cómo fue que llegó a ti la idea de escribir acerca de esto, Luisa? Mira, últimamente este es un tema en que yo he tratado mucho aquí en redes sociales, he estado muy enfocada en darle, darle este enfoque a, a mí me gusta mucho la moda, me gusta mucho vestirme, jugar con la ropa y de repente a uno si no encaja en un estándar se le dificulta encontrar ropa, se le dificulta encontrar ropa y cuando lo encuentras igual hay gente que te dice comentarios, que ciertas cosas no van para ti o que podrías, no sé, taparte por acá o esconder tal cosa, entonces a mí me gusta mucho enfocar el tema de la moda en que tú te puedas vestir como tú quieras y que te puedas poner y ser libre de usar lo que tú quieras y de ahí empecé a aprender sobre el body positive, cuando la editorial se acercó a mí y me comentó que estaban buscando un autor que hablara de body positive yo decidí hacerlo en formato novela para que fuera mucho más fácil de que la gente que lo leyera se relacionara con el personaje porque yo soy lectora y a mí me gusta mucho más leer ese tipo de cosas, entonces viene esa idea de lo que decías tú al principio, ¿no? de aprender a estar cómodos y aprender a reconocer nuestro cuerpo y aprender a vivir con ello en una sociedad que de repente como diría Ámbar, la protagonista, como que solo quiere que nos odiemos a nosotros mismos, entonces para mí también es un poco este como granito de arena para dejar ahí en el mundo por mi parte. ¿Esto es a lo que se refiere el body positive o cómo es que lo describes tú? Porque lo escuchamos en todos lados, ¿no? Y vemos si hasta en ropa o en dietas o en tratamientos, hasta en psicología ¿Qué es? ¿Cómo lo defino? Bueno, el body positive así en corto es un movimiento social que se enfoca en visibilizar y normalizar todas las realidades del cuerpo Todas. Normalizarlas significa que uno las vea y las encuentre como algo normal, que uno las ve y las reconozca como parte de la humanidad y visibilizarlas significa que puedan estar ahí, presentes para todos, como en los medios, especialmente en las revistas, en la publicidad Entonces el body positive busca esas dos cosas, que se normalice y se visibilice todas las realidades del cuerpo En mi caso yo visibilizo la parte de lo que son los cuerpos gordos Los cuerpos que salen de esta regla hegemónica de cómo tiene que ser un cuerpo, cómo tiene que ser una mujer para ser exitosa Especialmente enfocándome en el género femenino porque pues yo estoy ahí Entonces eso es el enfoque del body positive Como dices tú, lo vemos por todos lados, en redes sociales se le da una manoseada y una revoltejada Se mezcla mucho con el amor propio, se mezcla mucho con otro tipo de cosas Pero en realidad el body positive eso es lo que busca Además durante años no se ha hecho tanto daño, ¿no? Hablando de afectar el autoestima, afectar incluso de manera física Hay personas que lamentablemente se han hecho daño a sí mismas por entrar en estas dietas rigurosas O por cumplir con los estándares de belleza, con las tallas que nos exhiben en las tiendas ¿Cómo ha sido para ti esto, Luisa? Las experiencias que has tenido, si es de manera personal o a través de este texto que has publicado Pues personalmente a mí me pasó que creciendo durante toda mi adolescencia Yo crecí en los noventas cuando este estereotipo de cuerpo era una mujer súper delgada Sin caderas, sin pechos, así muy muy delgada Y yo en esos momentos durante todo mi crecimiento, durante toda mi adolescencia Siempre me sentí gorda, siempre me sentí insuficiente Porque veía esta imagen en todos lados que me decía cómo era ser una persona exitosa Y una mujer exitosa, una mujer amada, una mujer valorada En base a cómo se veía Nunca llegó una actriz a decirme a mí, a mi cara, así como si eres gorda no vas a lograr nada Pero cuando uno lo ve repetidamente en los medios, pues sí se le va quedando un mensaje Eso es algo que ya lo hemos visto Que todos los que hemos crecido viendo la televisión y viendo medios, revistas y publicidad en la calle Somos víctimas de eso, de ese imaginario donde solo existe un tipo de cuerpo de mujer Un tipo de cuerpo de hombre, una personalidad Entonces para mí crecer con eso y ahora poder darme cuenta, ver mis fotos y decir No estaba gorda, o no estaba tan gorda Cómo era tan difícil encontrar ropa para mí Cómo era que mis profesores o en la misma familia me estaban repitiendo constantemente Estás engordando mucho, deja de comer tanto No te sirvas el segundo platito de pozole Porque si no, no vas a encontrar novio Todos esos comentarios van afectando muchísimo a como lo dices tú Su autoestima, la autoestima personal Cómo te ves tú Porque la gente está constantemente diciéndote que algo tienes mal Y ese algo es solamente la imagen Es algo que está por fuera Entonces para mí es súper importante hablar de eso Y dejar de darle tanta importancia al tema de la belleza Y al tema de la imagen personal Sino al todo A lo que somos como una persona completa Y no solo como nos vemos Y la fatídica talla cero Que tanto marcaron precisamente como dices En los 90, en los 2000 Y después, pues bueno, ya fue señalada, criticada y tal Pero durante mucho tiempo reinó en las pasarelas En las vitrinas de las tiendas de moda, pues de ropa Y en las modelos Era como ese, pues sí, como ejemplo a seguir Sin que nos lo dijeran Tienes que ser de esta manera Era la ropa que había O era la imagen que nos mostraban ¿Cómo fue vivir para ti? Con la talla cero Hablando Pues sí, como este Este enemigo Tal vez esta contrafigura Este antagonismo Fue súper difícil Porque constantemente tuve que lidiar Con todos estos comentarios Y con la preocupación de mis seres queridos Porque ellas también crecieron con eso Yo hablando personalmente de mi mamá Que fue la figura que estuvo conmigo Durante toda mi vida Constantemente me repetía Como no hay que comer tanto O hay que hacer ejercicio O hay que hacer tal dieta O usar tal cosa Varias de esos temas Los relato en el libro De ocasiones donde Ni siquiera era yo misma Lidiando con mi cuerpo Sino era mi familia Lidiando con mi cuerpo Y diciéndome que estaba mal O que no era suficiente Entonces crecer como Con este cuerpo Que no importaba Qué dieta hiciera Qué pastillas tomara Qué me pusiera No cambiaba Y pensar que algo estaba mal en mí Solamente por la forma En la que era mi cuerpo Por no haber visto Otras realidades Es fuerte como Ahora ya de adulta Poder ver para atrás Y pensar en todo el tiempo Que perdí Toda la tensión Que perdí de mí misma Por estarme enfocando En algo tan Encima que era mi cuerpo Y siento que mucha gente De repente lo ve Como algo Sin tanta importancia O algo muy superficial Pero cuando es un problema Que nos afecta A todos como sociedad Niños, niñas Hombres, mujeres Adultos Abuelitos A todos nos afecta Ese tema Creo que es algo Que realmente Merece mucha más importancia Que la poca que se le da El reflector El reflector también cayó Sobre la bulimia La anorexia Estos trucos De estándares Bueno, por cumplir los estándares Pero decía Que si el rolón Para bajar de peso Las pastillas El polvito Como que hubo un surgimiento Justamente Y como lo muestras en tu libro Lo vive este personaje Combatir todo eso O sea, como ir en contra de eso Y al mismo tiempo No perder su esencia Es difícil Claro Sí, es súper difícil La verdad es que Yo escribí un personaje Que lo logró Pero Yo no estoy segura Si lo logré Como que yo no estoy segura Si logré En ese momento Resistirme tanto Porque en realidad No se hablaba nada De este tema Todas mis amigas Estaban preocupadas De lo mismo Todas mis tías Todas mis profesoras Todo el mundo Entonces Como que Cuando el mundo Está caminando Hacia el mismo lado Pues tú te vas Como que te van llevando Así como si fuera una ola Y creo que Ahora En estos últimos Que será Cinco años Diez años quizá En Estados Unidos Europa Se ha estado Moviendo mucho más El tema del body positive Creo que las niñas Y adolescentes Tienen muchas más herramientas Para darse cuenta De lo mal que está eso Y si tú tomas una decisión Para tu cuerpo Creo que Uno puede estar Mucho más atento Si realmente esa decisión Es por ti Para ti O por lo que te dicta La sociedad Al contrario De las decisiones Que se tomaban Yo creo Hace 15 20 años Que estaban muy basadas En los estándares sociales Y en esta presión De cómo es que uno Debería de verse Y creo que tu libro Nos ayuda Y también A quienes lo lean Y es muy importante Tal vez que llegue A las personas jóvenes A los niños A las niñas Adolescentes Que Pues sí Están en medio De esta confusión Que no saben Precisamente El respeto Hacia su cuerpo Lo que significa eso Lo que hay además Allá afuera Que tantos Mensajes equivocados Tantos mensajes erróneos Acerca de la belleza De la autoestima Que se están confundiendo Incluso Con Con verte bien Sentirte bien Ser exitoso Tener un cuerpo Atlético Delgado Que Lo van relacionando Y se ha ido Incluso revolviendo Con estos conceptos Creo que tu libro Debe Debe llegar A los jóvenes A los adolescentes Porque es donde Se va formando Precisamente Esa Esa mala imagen Esa Distorsión De la realidad Sí, yo me enfoqué En escribirte en eso Pensando En niños y niñas Que fueran creciendo Y que pudieran encontrar No la solución Porque la solución Pues todavía no la encontramos Realmente Pero sí herramientas Para que vayan Tomando conciencia Sobre todo esto Tomando conciencia Sobre los comentarios Que reciben Sobre la imagen Que se ve Ahora en redes sociales Muchísima gente De la que es súper famosa Y la que todos seguimos Y que nos encanta Verlos bailar Siguen bajo Esos mismos estándares Y yo de repente Me meto a ver los comentarios Y hay muchos comentarios Que dicen así como Body goals Me encantaría tener tu cuerpo Me encantaría estar como tú Y no sé qué tanto Entonces Dejar de pensar Que eso es lo que se necesita Para llegar a ser feliz Llegar a tener un tipo de éxito Llegar a cumplir tus sueños Como que Es una barrera Es una barrera Que tenemos que romper Como sociedad Pero creo que Si seguimos teniendo Esas conversaciones Y si siguen haciendo libros Como estos No solo el mío Sino más Hay más personas Que han escrito también Sobre estos temas Vamos a empezar A darle herramientas A estas personas Para que no tengan Que crecer tan traumados Como nosotros Si me permiten Hablar en plural Porque la verdad Creo que Son pocos los que se han salvado De este daño Que nos ha hecho El estándar de la belleza Sí Porque de alguna u otra manera Todos llevamos algo De eso dentro Y pues hay unos Que lo pueden O lo intentan resolver A veces sí Con terapia A veces Con la vida Con la vida misma Les va mostrando Tal vez algunas respuestas Que no tenían En su infancia En su adolescencia Y otros La verdad es que no Y otros también Vimos en los noventas En los dos miles Que tampoco Pues no tuvieron Ni siquiera la oportunidad De sobrepasarlo Hubo suicidios Hubo muertes A causa De estas Enfermedades Que eran Pues además Como bien dices No eran tomadas Con seriedad Como era La anorexia La bulimia Estos trastornos alimentarios Son difíciles Y para muchos Fue imposible Sobrevivirlos Y Estas por algo así Y nos deja Claro Cómo es que no se toma Tan en cuenta Cómo es que no Como uno no lo nota Porque está tan Adherido a la sociedad El tema de estar a dieta El tema de no comer tanto El tema de que me voy a hacer Un detox De jugos Y como que uno lo deja pasar Uno no lo ve Es como tan normal Pensar en eso Como que no No me importa La amiga que está a dieta siempre La amiga que nunca la has visto comer Y como que ese tipo de temas Y bueno En el libro pasa Que también Se habla mucho De esta presión Que tienen los padres A los hijos A los adolescentes Y cómo es que los traumas De los adultos Se traspasan Y se van traspasando Generación tras generación Que no es por Echar culpa a nadie Yo siempre digo esto Como siempre vamos a tener Un abuelito O la abuelita Que te dice comentarios Pero porque eso es lo que A ella le enseñaron también Eso es lo que ella cree Ella ha creído Durante toda su vida Entonces así como es difícil Para nosotros Cambiar la mentalidad Pues más Mientras uno se va haciendo Más grande Entonces Quería Quería dejar eso Sobre la mesa Como para que se abra La conversación Y ha sido muy interesante Y muy lindo Ver comentarios De chicos y chicas Que han leído el libro Y que me dicen De que Estaba leyendo el libro Y lo comenté con mis padres En la cena Hablé con mi hermano Con mi hermana Con mis amigos Y como que se abre Esta conversación A estarse cuestionando Los estereotipos El status quo Y todas estas exigencias Porque también Algo que quería retratar Mucho aquí Es el tema De las personalidades Como así como Tenemos estándares De belleza También está Este estigma De cómo tiene que ser Una adolescente O cómo tiene que ser Una adolescente Cómo tienen que comportarse O qué tipo de personalidad Tienen que tener Para caer bien Para ser popular Para tener amigos Porque es una mezcla De todo Lo que nos hace No ir reforzando Nuestra autoestima Claro Que tenemos además Arraigado O sea Como que crecimos así Y es como debiera ser Pero la realidad Es otra Y tu libro Nos lo muestra ¿A qué refieres Precisamente El título del libro? Gorda no es insulto Gorda no es un insulto Es una frase que se usa mucho En el body positive Que de hecho Yo no estaba segura De ponerle así Porque el hashtag En Instagram Ya tenía fotos Y ya lo usa Mucha gente Entonces como que Me daba un poco De celo Que usaran mi hashtag Pero bueno Es una frase muy popular Que lleva de la mano Todo esto que hemos hablado De dejar de pensar Que tu cuerpo salga Del estándar Es algo negativo Y una de las formas Como que los cuerpos Salen más del estándar Es siendo gordos Cuerpos grandes Cuerpos gordos Entonces Esta frase se refiere A que la palabra gorda No es un insulto Tanto para que tú La dejes de recibir Como un insulto Como para que la dejes De usar como un insulto Porque si te pones A compararlas con las demás Alto No es un insulto Bonita No es un insulto Flaca No es un insulto Gorda Tampoco es un insulto Y de todas esas palabras La que más se usa Como insulto Entre comillas Es gorda Se le da una connotación negativa Como si fuera algo negativo Cuando realmente Solo es No es ni bueno Ni es malo Solo es Entonces Dentro del body positive Se busca mucho Dar ese Darle ese enfoque A la palabra gorda Como que Solo es Y a mí me ha pasado Que de repente Estoy con mis amigas O con gente que conozco nueva Y les digo así como No, es que porque yo estoy gorda No puedo usar ese vestido Que tanto quiero No, pero no digas eso Si estás súper bonita Y dije No, si no estoy diciendo Que estoy fea Estoy diciendo que estoy gorda Como No es algo malo O me dicen como No te hables así Yo no me hable Como Si solo estoy diciendo Que estoy gorda No estoy diciendo Que estoy tonta No estoy diciendo Que soy incapaz Solo estoy gorda Es lo que es Es una realidad Así como tengo dos brazos Estoy gorda Entonces dejar de quitarle Ese peso a esa palabra Creo que también va a ayudar mucho A que sanemos como sociedad Y yo quería que tuviera Un título que fuera impactante Y que también dejara Una enseñanza Solo de leerlo Eso fue algo que me encantó De este título Como que Aunque no lo compre La gente va a leer el título Y va a hacer una frase Que se le va a quedar ahí Dando vueltas en la cabeza Ojalá Luisa Verde ¿Cómo es que la gente Se ha comunicado contigo? ¿Es a través de redes sociales? ¿Te han mandado mails? Platícame de esto Y de la respuesta Que has tenido Con el lanzamiento del libro Además de que ya eres Una influencer Pues muy reconocida Por estos temas Gracias Sí, ha sido maravilloso Ha sido increíble La verdad Es una experiencia Muy surreal Es como algo Para lo que Uno nunca está preparado Yo creo A menos de que hayas crecido Como en una familia Con gente Que haga cosas así Públicas Es algo que Cada vez que me llega Un mensaje Cada vez que me llega Un dueto en TikTok Me pongo a llorar Me pongo a gritar Corro a contarle A mis amigos A mi novio Porque es algo maravilloso He recibido muchos mensajes Mucha gente me manda Como la foto De que compraron el libro O que lo están leyendo Y me cuentan Que les ha pasado Hay algo muy Muy gracioso Que por la página 13 Mucha gente llora Que es muy al comienzo Del libro Entonces Fue muy chistoso Porque mucha gente Me lo empezó a mandar Al mismo tiempo Que fue como La primera semana Que se compró Y yo hacía burlas Así, ¿no? Como de que Ya llegaron a la página 13 Y ya están llorando Ha sido Ha sido súper interesante Y después de que lo terminan Es muy reconfortante Poder ver el valor Que tienen las palabras Y el valor Que puede tener una historia Para que otras personas Puedan internalizar Lo que está pasando Con ellos O lo que está pasando A su alrededor Me han escrito Muchos jóvenes Diciéndome Que ahora Tienen como Muchas más herramientas Para tener más confianza Hace un par de días Me hicieron un videíto Que decía Que les había salvado Porque gracias a este libro Podían como Verse de una forma distinta Y yo Me perdí O sea, yo me puse a llorar Como por una hora Con eso Y otro mensaje Que me causó mucho impacto Fue de una Una de mis seguidoras Que me dijo Que lo había leído Y que se había dado cuenta De muchas cosas Que pasó cuando estaba creciendo Que no había logrado identificar Pero que además Se estaba dando cuenta De cómo ella estaba tratando A sus hijos Y que tenía que hacer Un cambio con eso Y eso para mí Fue súper fuerte también Porque eso ya Llega más lejos O sea, aunque los hijos No hayan leído el libro Van a tener Un poco de De este aprendizaje Por así decirlo Que tuvo su madre Leyendo el libro Y para mí Que lleguen Niñas Niños Jóvenes Diciéndome Que leyeron el libro Que se identificaron mucho Que se sienten acompañados Que no se sienten culpables Porque saben Que hay otras personas Pasando por esto Es súper bueno Porque eso Siento que abre Mucho más El espacio Para que se hable De lo que está sucediendo Que no sucede A muchísimos En el libro Se llama Ámbar En la vida real Luisa ¿Cómo pudiste Reconciliarte Con la niña Que fuiste? Sigo ahí Sigo ahí La verdad Cuando estuve escribiendo Que fue todo el año pasado Que estuvimos en pandemia Fue súper interesante Porque Empecé a abrir Muchas puertas Muchos recuerdos Muchas batallas Que Todavía sigo ahí Con la psicóloga Tuve que Entrar A terapia psicológica Porque estaba Con muchas cosas Así dándome vueltas Y aparte Mi vida dio un giro Así bastante intenso Entonces Sigo ahí Sanando eso Pero Me siento demasiado bien De saber Que esas experiencias Pueden servir Para que otras personas No se sientan solas Aunque sea Porque como dije al principio La solución no existe todavía No tenemos una solución como tal Pero hay mucho poder En que nos sintamos acompañados Y sepamos que otras personas Están pasando por eso mismo Nos quita mucha culpa Nos quita mucha soledad Le da realidad A nuestros problemas Entonces De ahí me agarro De ahí me agarro De ahí pienso Como que Todas las dificultades que pasé Y todo lo mal que la llegué a pasar Cuando era adolescente O incluso ahora De adulta Que me sigue pasando Que entro a una tienda Y no encuentro ropa Siempre busco compartirlo Por eso mismo Para no sentirme sola yo Y para darle compañía A otras personas Que están pasando por lo mismo ¿En qué parte de esta catar Si se han entrado Tus padres Tu mamá? Oye Ha sido interesante Porque como yo no vivo en México Mi mamá vive en México Ha sido todo a larga distancia Y yo igual estaba nerviosa Porque el libro no es autobiográfico Este libro tiene algunas situaciones Por las que yo pasé Pero no es todo lo que me pasó a mí en la vida Ni son cosas como completamente reales Es ficción Es una novela al final Entonces Yo tenía mucho miedo Cómo lo fueran a tomar amigos Mi hermana Mis hermanos Mi madre Mi padre Cómo fueran a tomárselo Porque quizá perdían un poco esto de Qué es realidad Y qué es ficción ¿No? Entonces Estaba súper nerviosa Súper nerviosa Que mi mamá lo fuera a leer Pero cuando lo leyó Me dijo Que le dio mucho Mucho dolor pensar Que yo estuve pasando por todo eso Que me sentía así Y que Y que estaba sola Y que ella quizá Contribuyó a ciertas cosas Pero pues yo ahí Es hablar con mi mamá Y decirle Todos los adolescentes Yo creo Pues la pasamos bien solos En realidad Porque pensamos Que estamos solos Pensamos que nadie nos entiende Porque así crecemos Pensando Es como Odio a todo el mundo Todo el mundo está en contra de mí Creo que es algo muy adolescente Es algo muy normal Y creo que también es algo necesario Realmente Entonces le dije No es tu culpa Si al final La sociedad No se educó a las dos De esta forma Y ha sido interesante Poder tener esa Esa conversación Pero todavía Siento que todavía falta En mi caso Hablar con mi mamá Así como en persona Y decirle Mira esto sí pasó Esto es mentira Esto es ficción Como poder explicarle También para que ella No cargue con tanta culpa De lo que vive El personaje en el libro Se antoja mucho Luisa Te platicaba Hace unos minutos Lo que venga O sea Lo que has logrado Sí con el libro Y lo que podría Seguir Creo que Muchas personas Te han seguido Ya a raíz del texto Otras tantas Te seguían desde antes Precisamente Por esta actitud Que tienes Y este mensaje Que compartes ¿Qué has pensado? Creo que muchos Precisamente estamos A la espera De que esto crezca O sea Tal vez como Si una comunidad O tener La comunidad Está hecha pues Pero como tener Esta cercanía No sé ¿Qué has pensado Que pueda suceder Con esta historia Y con el proyecto? Bueno A mí me encantaría Hacer una segunda parte Pero honestamente Estoy Disfrutando Como que Yo siempre fui Esas personas Que van corriendo Así Haciendo todo Y dejando todo En los proyectos Y en este Específicamente Con el libro Decidí tomármelo Muy relajada Como disfrutar Todo el proceso Disfrutar lo que Está pasando ahora Pero me encantaría Que la historia Pudiera continuar Conforme uno Va creciendo también Como después Ya la adultez Los noviazgos Estas presiones De cómo va a ser Tu vida Tu futuro La pareja Los hijos Y mil cosas Que también van Dándole Dándole tema Al cuerpo Y hay un proyecto Que traigo Que lo empecé Hace poco Al reconectar Con la escritura Y reconectar Con este lado Como más artístico De mí Decidí empezar A explorar Otras áreas Explorar la pintura Explorar el collage Explorar la poesía Entonces tengo un proyecto Por ahí Que estoy cocinando Donde quiero hacer esto Una comunidad Un poco más separada Y enfocada 100% A este tema Del cuerpo Del crecimiento personal De la imagen Entonces ahí En mis redes sociales Estoy Pues tanteándola Viendo a ver Cómo le voy haciendo Pero mientras De verdad Disfruto este proceso Y la verdad Es que ha sido Muy rápido todo Han pasado tres meses De lanzamiento del libro Y ha sido una locura Como que siento que Fue la semana pasada Entonces lo estoy disfrutando Y tengo ahí varias ideas De darle más voz Al personaje también De darle más voz Como en la actualidad De hablar de estos temas De compartir las experiencias De otras personas Que me han dado su permiso Y empezar a tener Esta conversación Ya más grupal Y no solo como de Autora a lector Sino como de Lectores con lectores Quisiera hacer Conversatorios online Donde pudiera participar Gente que lo haya leído Y ese tipo de cosas Que espero Se vengan en puerta Cuando baje un poco Como esta fiebre De lo que está sucediendo Ahora con el lanzamiento En México Claro A lo mejor un blog Con el que podamos Ir compartiendo Porque de por sí sepan Que la gente Le puede escribir a Luisa ¿Cómo estás En redes sociales? Bueno en Instagram Me encuentran como Golden Strokes Golden como el color Y Strokes como la banda La banda de rock Y en TikTok Estoy como Luisa Verde En TikTok fue todo Una cosa súper mágica Porque en verdad Yo mi TikTok Tiene mi nombre Porque yo lo usaba Para yo ver Las tendencias Y cosas así Como que yo no hacía Videos de TikTok Y compartí La primera vez Que lo vi En una tienda En una librería Acá en Chile Que es donde yo estoy viviendo Ahorita Donde se lanzó Primero el libro Y se hizo súper viral Y ahí me empezó A seguir un montón De gente Y ahí fue como Ya ok Parece que tengo Que empezar a usar TikTok ¿Por qué no lo estaba usando? Entonces ahí estoy teniendo Un poco más conversación De esto que decías De los comentarios Y las preguntas Que me deja la gente Como se puede responder Hago videitos Hablando Respondiendo los duetos Que me hacen con el libro Y ha sido muy Ha sido muy lindo En verdad Ha sido muy cool Todo Pues ahí la pueden seguir Mientras tanto Estaremos pendientes De lo que venga De todo esto Que hay La intención Que se vaya desarrollando Junto con el proyecto De Gorda No es un insulto Quienes vayan Y compren el libro Pues ya saben Le pueden hacer comentarios Directamente a Luisa Y también pues Tener esta retroalimentación Que pues bueno Siempre es positiva Que siempre es agradable Pues saber Que allá afuera Que las personas Detrás de las páginas Están recibiendo El mensaje Que les estás enviando Y desde acá Luisa Te envío un fuerte abrazo Para ti Para Ámbar Y le agradezco además Haber escrito este libro Y pues Esta es tu ventana Y cuando quieras Y tengas oportunidad Y podamos seguir platicando Está abierta Muchísimas gracias No, gracias a ti Por la oportunidad De este tema Que yo sé que Igual es un tema Medio difícil Tabú Espero que a la gente Le llegue el mensaje Y que se liberan Un poco de esas presiones Que tiene el mundo Para que podamos divertirnos más Y ser más felices Y si lo llegan a leer A comprar A ver por ahí Mándenme una foto Y nos ponemos a platicar Que estén súper bien Muchas gracias Luisa Que estés muy bien No te pierdas La mejor información De espectáculos Y entretenimiento Suscríbete a este canal Compártelo Déjame un like Y tus comentarios Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!